Matías Geritz es uno de los artistas más interesantes del siglo XX. Su obra es una expansión de los lenguajes visuales y formales que dieron pauta a la vanguardia modernista en México. Nacido en Datsing en 1915, crece y se forma como historiador del arte en Berlín, ciudad que abandona en 1941 para instalarse en Marruecos, donde permanece hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, comenzando de forma autodidacta a pintar y ensamblar objetos. Reside en España, en 1948, donde funda, junto con Ángel Ferrat y Ricardo Gullón, la Escuela de Altamira, iniciando el desarrollo de su concepción teórica acerca del arte. A finales de 1949, viaja a México, donde permanece hasta su muerte en 1990. Es en este país donde desarrolló a lo largo de 40 años una obra plástica teórica, original y controvertida. Entre sus obras, destaca el Museo Experimental Eleco, edificio inaugurado en 1953 en la Ciudad de México a petición del empresario mexicano Daniel Mundo. Dicha obra es considerada piedra angular del arte moderno en México. El eco inspira a Geritz a publicar al año siguiente su Manifiesto de Arquitectura Emocional, documento en el que rompe conceptualmente con la rigidez del estilo internacional que había dominado la arquitectura durante la primera mitad del siglo XX. En 1957 colabora con el arquitecto Luis Barragán y el pintor Jesús Reyes Ferreira y realiza su obra más conocida, Las Torres de Satélite, inauguradas en marzo de 1958 como emblema de la nueva ciudad satélite en el Estado de México. Paralelo a este trabajo, realicen en el Estado de Morelos las Torres de Temisco y los vitrales de la Capilla de San Lorenzo Mártir en el Distrito Federal. En 1959, después de la muerte de su esposa Marianne Gast, comienza la serie de obras bidimensionales conocidas como Mensajes Dorados. Obras monocromáticas que incluyen a la hoja de oro como material discursivo, mismas que definen al arte como una versión plástica. Esta serie de obras culminan con la exposición del mismo nombre en la Galería Carstairs de Nueva York en 1962. Dicho concepto le facilita colaborar con Luis Barragán en el proyecto del altar de la Capilla de las Capuchinas en 1963 en la Ciudad de México. En 1964 realiza la escultura de la Estrella, Torres y Vitrales de la Sinagoga Maguen David y en 1967 la reja del Hotel Camino Real, ambos proyectos en la Colonia Polanco de la Ciudad de México. Con motivo de los Juegos Olímpicos de 1968, Matías Geritz promovió la creación de un circuito escultórico urbano conocido como La Ruta de la Amistad, situado en el anillo periférico de la Ciudad de México, proyecto que incluyó el trabajo de más de una decena de escultores de diferentes nacionalidades. De 1978 a 1980 realiza el Centro del Espacio Escultórico, en colaboración con diversos escultores de talla internacional, dentro de uno de los terrenos de la ciudad universitaria perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. En esa misma década lleva a cabo el laberinto de Jerusalén en Israel. Para 1988 construye la Torre de la Fundación Miguel Alemán en el Distrito Federal. Matías Geritz fallece en 1990, dejando uno de los legados más importantes de la historia del arte moderno en México. Su obra es y seguirá siendo referente obligado para todos aquellos que queremos saber más acerca del pasado, el presente y el futuro del arte mexicano. Gracias. 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 Gracias.